Sí, buen día, buen día a su audiencia y con respecto al accidente que le ocurrió a la señorita, está fuera de peligro, está estable, está en su domicilio. Ah, menos mal. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Era de noche, de acuerdo a lo que podemos ver en las imágenes? ¿Ella no vio el pozo, no conocía este camino? Según tengo entendido y según vecino, ella se dirigía a un almacén, a la vuelta del... es un patio baldío. Sí. Un patio baldío y tiene árboles y aparte que ya era oscuro, ya era de noche. Ella salió de su casa, según, para irse a un almacén, a la ascensa, y al regresar, lo vio el pozo y cayó adentro. ¿Cómo la rescataron? ¿Cómo se dieron cuenta que ella cayó allí, comisario? Es un patio baldío que tiene, alrededor tiene vecinos. Ajá. Está su casa, la casa de otros vecinos, y ella empezó a gritar. Sí. Entonces vinieron los vecinos y con un arnés hecho por ellos. Sí. Se lanzó uno en el pozo y le ató la cintura a la chica y le sacaron. Bueno, menos mal, los vecinos actuaron rápidamente. ¿Y por qué está este pozo así, sin tapa, sin nada, en este patio baldío, comisario? Sí, es un patio baldío, lo tiene alambrado, es un mandarinal. Tratamos de averiguar al dueño del propietario del terreno y nos logramos ubicarle para poder responsabilizarle. Gracias a Dios, afortunadamente, no pasó a mayores. Claro. Se cayó, se llevó un susto, aparentemente no se registró ningún hueso roto o cosas peores, gracias a Dios. Últimamente tuvimos que llamar a bomberos para que le hagan los primeros auxilios, donde le pidieron que trasladar a un centro asistencial. Correcto, bueno, entonces está en estado de salud, digamos, estable la joven, no pasó a mayores esto. Y gracias a Dios, gracias a Dios, afortunadamente, y gracias a la acción de los vecinos también. Sí. Y bomberos que acudieron rápidamente. Claro, ¿van a tapar de alguna forma ese pozo? Y nosotros vamos a concurrir acá en el lugar, vamos a tratar de derivar quién es el dueño, porque es una de las que, afortunadamente, nos llevó a mayores, gracias a Dios, ¿cómo le digo? Claro, 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 un pozo. Porque es bastante profundo el pozo. Un 15 metros, un pozo abandonado. ¿Había agua todavía ahí en el pozo, como dicen, seco? No, no, no hay agua, un pozo sin agua. Sin agua y es un pozo, aparte de decir, basura, es un terreno baldío. Bueno, se nota que alguien alguna vez habrá vivido ahí, una vivienda vieja, o sea que el resto de viviendas ya en el lugar también, ya no hay más nada. Bueno, y hay que ver si la municipalidad también se hace cargo de notificar al propietario de este patio baldío. Bueno, comisario Sosa, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No hay por qué, estamos a las órdenes. Muy amable, hasta luego.